Hola a todos, por Dios, gente que vivís aquí en Madrid, ¿cómo aguantáis este calor? Entonces, estamos a junio y me muero, me estoy muriendo, necesito aire acondicionado ya y ya no solamente aguantar el calor, ya es que tengo la piel seca no, lo siguiente, o sea, súper seca en la zona de tatuaje, aquí no se ve mucho, pero normalmente tengo la piel así súper blanquecina la verdad nunca había tenido la piel así de seca, bueno, entiendo que es normal porque yo vivía en la playa y pues claro, hace calor, pero también hace mucha humedad, entonces esto es todo el día súper pegajosa y hidratada pero aquí, fatal, o sea, fatal, todo, 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 mi cara y mi cuerpo está fatal así que bueno, pues me puse a investigar cosas súper hidratantes y buenas para la piel que le den una buena dosis de vitaminas porque ya os digo, estoy, o sea, mi piel está fatal y así es como encontré esto la marca se llama Trusted Health Products bueno, ya sabéis, a mí todas las cosas así orgánicas, sin parabenos, sin cosas químicas, me encantan por eso estuve buscando algo súper hidratante y que me fuera bien para la piel y que me diera, pues eso, la dosis de energía que necesita porque es que, os lo juro, parece, parecía piel de elefante súper, sobre todo, es eso, en las zonas de tatuajes que se ve más el color fatal, es que tengo la piel hecha mierda y entonces bueno, me llevaron estos productos y son de la línea Amazingly Beautiful me pedí el serum para el cuerpo los llevo usando como cuatro días, más o menos y eso, son todo ingredientes naturales 100% sin parabenos, sin químicos, sin colorantes artificiales nada, solamente son aceites naturales esto dice que aplicar una vez al día mejor después de la ducha para varias problemáticas de dos a tres veces al día huele un montón a naranja es que huele, o sea, según, antes de abrirlo ya huele a naranja y bueno, pues viene así y eso es un aceite la verdad, deja la piel súper hidratada al momento la verdad que me está salvando no os imagináis cuánto y lo que me gusta es que no se queda textura aceitosa o sea, enseguida se absorbe normal, porque estoy más seca que... pero la verdad que va muy bien este aceite corporal me encanta y cunde muchísimo porque habéis visto, era en cuatro gotas y me lo he echado en todo el brazo cunde muchísimo y el olor es que huele pura naranja entonces bueno, este es para el cuerpo y estos son 100 mililitros después me pedí estos dos serums para la cara unos para el día y otros para... a partir de por la tarde o noche y como veis viene mi nombre es como que está personalizado para mí igual a un montón ese detallito es súper guay y bueno, y esto lo mismo esto lleva aceite de almendras dulces de naranja, limón, aguacate y aceite de oliva y de todas las mañanas utiliza dos gotas dos o tres gotas y póntelo en la cara así que vamos a ver uno, dos, tres este como el de el de cuerpo cunde muchísimo y bueno, en estos cuatro días que los he estado probando sí que he notado que por lo menos mi piel ha vuelto a estar un poquito brillante y bonita porque es que no os imagináis lo mal que estaba estaba súper súper reseca pero súper reseca nunca, nunca me había pasado nunca la verdad que yo tengo suerte porque mi piel es o sea, es súper fácil es que no me haría falta ni echarme cremas ni nada de nada o sea, nunca he tenido problemas con la piel ni de granitos ni de cosas raras nunca pero aquí desde que estoy aquí en Madrid súper reseca súper reseca y ahora con el verano mortal y bueno y este es el de por la noche este la composición es un poquito diferente este lleva aceite de almendras dulces naranja limón evening primrose sear oil no estoy segura de qué significa eso lo buscaré y aceite de albaricoque y el de cuerpo lleva aceite de naranja aceite de almendras dulces lima limón aceite de oliva y aguacate beneficios que he notado pues eso la piel mucho mucho más luminosa y también estuve leyendo que es antitoxinas entonces es como que te ayuda a eliminar todas las toxinas de la piel y eso es cierto porque ponía que a lo mejor algunas personas dos días después de usarlo le salían algún granito pero que decían que no pasaba nada que eso es de todas las toxinas que se están expulsando y eso es cierto porque aquí me ha salido uno y cuando me habéis visto vosotros a mí con un grano pero bueno la verdad que muchísimo mejor más luminosa con más vida también ayuda con las manchitas de sol descamaciones granitos todo eso es lo que promete yo eso no os puedo asegurar si funciona o no porque yo no tengo nada de eso entonces no lo sé pero vamos hidratar y dar vitaminas a la piel sí que es cierto porque eso sí que lo he notado y bueno y el serum corporal también promete tonificar esto ya no lo sé no lo tengo claro y bueno estuve hablando con ellos y me han dejado un código de descuento de un 20% que os lo voy a dejar en la cajita de información por si queréis probar los productos ya os digo a mí por ejemplo me está salvando la piel de este grano tan reseco y caluroso porque yo ya estaba desesperada las cremas normales apenas me hacían me hacían nada es por eso que empecé a buscar algo bastante más hidratante como algún aceite o algo así porque voy a ver si os dejo alguna foto de cómo tenía la piel a ver si me la puedo hacer me la tenía que haber hecho antes porque ahora sí que es cierto que ya desde que los estoy usando no se me pone tan mal la piel pero sí me tenía que haber hecho una foto antes voy a ver si a lo mejor dejándolos de usar un par de días si os puedo dejar la foto porque ya os digo la piel fatal 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 así que nada hasta aquí el vídeo de hoy os dejo el código de descuento en la cajita de información y ahí también tenéis todos los enlaces a mis redes sociales así que nada espero que os haya servido de ayuda este review lo he dicho a mí la verdad me dio bien como veis la piel está natural brillante y bien pues eso hasta aquí el vídeo de hoy un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo